Esta es una situación que deviene de la administración anterior. Ellos en mayo más o menos dejan ingresando en el registro oficial para que se publique y posterior se pueda aplicar esta ordenanza que se está o que se reformó en el mes de marzo, el día 27. A nosotros no nos queda otra situación más que aplicar la ordenanza que se encuentra ya vigente. No hemos socializado nosotros porque ya hubo socialización. A ustedes la segunda, dice socialización, segunda reforma ordenanza agua y estudio tarifal. Entonces la población sí conoció, sí conoció la situación de la ordenanza que se estaba yendo a implementar. Lo que sí no se ha hablado claro cuáles iban a ser las nuevas tarifas. La ONU recomienda que debemos consumir única y exclusivamente 11 metros cúbicos, aproximadamente una familia de entre 5 y 6 miembros pos casa. La ordenanza hace una permisibilidad y dice que se puede consumir o se tomará como un consumo regular hasta 25 metros cúbicos, es decir, 25 mil litros de agua al mes. El metro cúbico del consumo va a incrementar porque ya no va a ser la base que es 12 centavos, sino se cobra a 35 centavos el excedente, ¿no? Por metro cúbico. Ahora hay una preocupación también que me nace a mí, la ordenanza que regula el consumo de agua y alcantarillado manda todavía un rango promedio de que cada año va a ir incrementando el costo del servicio de agua potable y alcantarillado. Tiene que ser progresivo hasta el año 2027, es decir, nos vamos a seguir tocando los bolsillos 24, 25, 26 y 27. O sea, eso no está bien. Así, mermar es imposible y les voy a decir por qué. La anterior administración hizo una petición de un crédito de un millón de dólares para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Dentro de las condicionantes para la petición de ese pliego, fue que se analice o que se garantice solvencia en la municipalidad. Entonces, eso les quiero explicar, señores, que esta ordenanza deviene de esta situación. Nosotros no queríamos, no queríamos, y ustedes han de ver, hasta este mes no hemos implementado el cobro porque no queríamos hacerlo, pero vino Contraloría y me dijo, si es que usted, alcalde, no implementa la ordenanza, usted personalmente va a tener que cancelar los rubros que usted está haciendo que no ingresen a las arcas municipales. Entonces, yo quiero que me comprendan esta situación. Uno de los compromisos de hoy sería, existe un rubro que prácticamente se difirió para tres meses, uno de los compromisos de la administración podría ser que esos rubros difiramos siquiera para un año para que no se golpee mucho y mermen los costos de la planilla. No puedo, es imposible, es ilegal, ilegítimo, no me permite la ley no aplicar esta ordenanza que fue aprobada por el Consejo anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!